Vamos. ¿Estamos? No. Ya salió acá live en YouTube. Ok, ya. Entonces ya empezamos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse una vez más a nuestro canal de Ciencia Papaya. El día de hoy tenemos una presentación súper chévere con Rosana Maguiña, quien es botánica, es divulgadora científica y es lo máximo. Ella obtuvo su... Ella estudió Biología en la Universidad Perona Cayetano Heredia, luego tuvo una maestría en... A ver, corrígeme si lo dije bien. En Ecología, Evolución y Sistemática en la Universidad de Missouri en San Luis, y luego ahora se encuentra realizando un doctorado en Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de California en Santa Cruz, y además de eso es investigadora asociada en el Laboratorio de Paleontología y Paleobotánica en la Universidad Perona Cayetano Heredia. Y nos va a hablar sobre un tema súper chévere, de hecho vean el fondo, vean lo chévere que es, miren el fondo de su pantalla, ya bueno, nos va a hablar sobre la interacción de plantas y polinizadores y por qué es importante, por qué es importante hablar de esto y conservarlo y protegerlo, ¿no? Entonces, muchas gracias Rosana, tienes 10 minutos para hacer este reto de Ciencia Papaya. ¿Ya vas a explicar el reto? Siempre veo que estoy en el reto. No sé si tú, si tú quieres explicar el reto y luego contar brevemente en qué estás trabajando. Ah, ya bueno, sí, sí, a ver, explicar el reto, no sé, hola a todos los que estén presentes, bueno, creo que el reto de Ciencia Papaya es explicar un tema en 10 minutos y luego las personas tienen que evaluarme con papayas, es como menor número, va de 1 a 10, ¿verdad? ¿De 1 a 10? Menos papayas, más cerca a 1 es que no entendieron muy bien mi tema y más cercano a 10 es que sí logré comunicar bien este tema. Ese es el reto. Me gustaría que realmente, aunque sea una papaya, me llegaran las papayas para comer, pero no. Bueno, espero que haga un buen trabajo. Y sobre mi doctorado, me preguntaste, pues el tema de mi investigación es un tema que se llama desplazamientos de polinización para entender un poco la especiación de plantas, ¿no? Cómo se han formado nuevas especies de plantas en zonas tropicales y el rol que han tenido los polinizadores en esta formación de especies. Hago mi investigación en Costa Rica y en Perú. Y, bueno, esta charla que voy a presentar no tiene algo específico sobre mi investigación, sino es el tema más general, que es lo que a mí me gusta mucho, las plantas y los polinizadores. Y sí. Adelante, entonces, Rosana. Muchas gracias. Ok. Bueno, gracias a todos nuevamente los que están presentes. Esta charla se titula Plantas y Polinizadores. ¿Entiendes realmente su importancia? Y quería empezar contando de los platos peruanos que he preparado en las últimas semanas. Un ceviche, una causa, una torta de chocolate. Dirán, ¿por qué la torta de chocolate? Eso no es peruano. Pero realmente el polvo de cacao que utilicé para mi torta de chocolate sí era de Perú. Y, bueno, hablando de comida, yo muchas veces me pregunto si las personas, si los humanos, cuando estamos comiendo pensamos de dónde vienen nuestros alimentos. Y estoy hablando en pensar un poco más allá de la agricultura, ¿no? Que es de donde, de la actividad de donde sacamos nuestros alimentos. pero pensar en qué pasa en la naturaleza para que estos alimentos puedan llegar a nuestros platos de comida. Entonces, me puse a pensar un poco en la crianza de los niños. Pienso en mis sobrinas, la más pequeñita, tiene un poco más de un año, pero como desde que, aunque ella no tenga uso de razón, nosotros empezamos a alimentarla, pues porque necesita eso para crecer. Y bueno, los niños siguen creciendo y sí, seguimos haciendo eso repetitivamente, Comemos más de tres veces al día, pero en realidad no les explicamos de dónde vienen los alimentos. De repente, en los colegios, en las escuelas, les comentan en algunos cursos, les hablan sobre la agricultura o quizás hasta les hablan del proceso natural al cual me estoy refiriendo, que es la polinización y de los animalitos que llamamos polinizadores que participan en este proceso. Pero tal vez ellos luego salen de la escuela, regresan a su casa y no piensan mucho en eso. Incluso a veces nos disfrazamos de polinizadores. Esa es una foto mía disfrazada de abejita cuando tenía cuatro años, pero a pesar de eso no somos realmente conscientes y no le damos el valor que este proceso y estos organismos tienen. Y antes de continuar hablando de esa pregunta, quiero que quede claro para todos qué es la polinización y la definición por la RAE es que es un proceso mediante el cual el grano de polen llega al estigma de la flor. Y si ven en este dibujo tenemos el grano de polen es el gameto masculino de las plantas y ese tiene que llegar a la parte femenina de la flor que se llama pistilo, específicamente a la parte que recibe el polen que se llama estigma y ahí va a empezar la fertilización de los óvulos para la formación de los frutos que contienen las semillas y de ahí se producen nuevas plantas. Entonces, esa es la reproducción sexual de las plantas. Y la ciencia que estudia la polinización se llama biología de la polinización. Ahora, dentro de las plantas que tienen flores que llegan a ser más de 350.000 especies alrededor del mundo, 87.5% de estas especies necesitan de los animales para su polinización porque el resto puede usar el viento o el agua como vector para la polinización, pero la mayor cantidad de especies necesitan de animales. Y en zonas tropicales como Perú, se sabe que hasta un 94% de las especies presentes necesitarían de los animales para su polinización. Y quiero mencionarles esta frase conocida de Wilson que nos dijo que un tercio de los alimentos que consumimos los obtenemos gracias a los polinizadores. Y en esta imagen quiero que todos pongan atención y recuerden que los polinizadores no solo son las abejas de la miel, que tal vez eso es el primer polinizador que la mayoría de personas piensan, sino que hay muchos grupos de animales que son polinizadores. Dentro de los insectos no solo las abejas, están las hormigas, las avispas, escarabajos, mariposas, polillas, etcétera. Animales más grandes como colibríes, loros, otros tipos de aves también, murciélagos, nectarívoros, monos, lémures, marsupiales, hasta incluso reptiles. Y entonces, volviendo a mi pregunta inicial, hice una pequeña búsqueda en distintas fuentes para tratar de encontrar información sobre en qué momento fue que en la historia de los humanos nosotros fuimos conscientes de la polinización. y empecé por este libro que me lo regalaron hace más de un año que se llama Los Polinizadores Olvidados publicado en el 1996 por Buchmann y Navan donde tienen un par de capítulos que hablan de cuando los humanos han empezado a entender la polinización y hacen referencia a las distintas representaciones en piedra o piedra que muchas culturas han hecho para dar a entender que había una relación con algunos polinizradores o que incluso realizaban ellos una polinización manual. Hay una representación de las más conocidas que es en Egipto donde se ve que los humanos están utilizando están llevando como flores masculinas cerca a flores femeninas para hacer la polinización de unas palmeras llamadas palmeras datileras. Esa sería una de las representaciones más antiguas que se tiene de humanos haciendo polinización artificial polinización manual eso bueno muy lejos de aquí pero si venimos un poco más cerca a Perú en América la cultura maya tiene registros de que los mayas criaban abejas y probablemente ellos entendían a estos animales como un símbolo de fertilidad o de fecundidad porque cuando las tenían cerca a sus asentamientos sus productos sus productos agrícolas tenían más más producción luego me pregunté y en Perú ¿qué sabemos en Perú de estas de culturas ancestrales y cómo ellos podrían haber entendido la polinización y encontré que en la cultura chavín hay esta lápida que los arqueólogos explican que es una representación de un murciélago y si llegan a ver sobre todo las alas se notan bastante bien ellos dicen que incluso puede ser un murciélago nectarívoro y se sabe que en el área geográfica donde estuvo asentada la cultura chavín hay mucha presencia hasta la actualidad de muchos cactus columnares como la especie que está en esta fotografía entonces parece que ellos entendían una relación entre los murciélagos y estos cactus y el murciélago podría también haber sido un símbolo de la fertilidad y actualmente sabemos que hay una relación muy estrecha entre distintas especies de cactáceos columnares y el murciélago logirostro peruano que se llama platarina genovencio bueno súper interesante haber hecho esta pequeña investigación luego quise saber y contarles sobre todo a ustedes porque esto sí lo vengo viendo hace tiempo que científicamente cuando empezó esta línea de estudio de la polinización por animales y es una historia que la voy a hacer súper corta en una sola diapositiva pero empieza más o menos en el siglo 10 fines del siglo 17 con Camerarius que fue el primer científico que hizo experimentos para demostrar que las plantas tenían reproducción sexual después tenemos en el siguiente siglo el trabajo de Cole Reuter que hizo experimentos para comprobar que los insectos tenían una función importante en esta reproducción sexual de las plantas después a fines del siglo 18 el trabajo de Sprengel que hizo un trabajo masivo del estudio de las flores de las distintas partes de las flores y las funciones que tenían estas partes y cómo se relacionaban con los polinizadores y finalmente otro personaje que se tiene que mencionar en esta historia es Charles Darwin que a mediados del siglo 19 empleó las interacciones planta polinizador como un sistema muy importante para explicar su teoría de la evolución y a partir de ahí se desató por completo esta línea de la ciencia y hasta la actualidad tenemos más de 300 años de estudios sobre la polinización y los polinizadores pero quiero resaltar que esos estudios la mayoría de ellos se han realizado en Europa y Norteamérica casi no en zonas tropicales y bueno entonces volvamos a la pregunta inicial ¿por qué los humanos no pensamos en polinizadores o polinización a pesar que hay tanto conocimiento sobre ello? y yo concluyo que la polinización y los polinizadores han sido parte de nuestra vida desde siempre así que tomamos por hecho que siempre será así y probablemente por eso pues no hemos ignorado y personas que no están dentro de ese campo de la ciencia no piensan nunca en estas cosas ahora para continuar con mi charla quiero hablarles de la importancia de este proceso y de estos organismos primero mencionar que gracias a ellos no solo tenemos comida tenemos muchísimos más beneficios que llamamos servicios ecosistémicos y como vemos en este póster la comida es uno de ellos pero también de ello obtenemos materias primas como el algodón o aceites y muy importante gracias a ello tenemos bosques porque este proceso y estos organismos ayudan al mantenimiento y la regeneración de los bosques y de los bosques nosotros obtenemos muchísimos servicios ecosistémicos como por ejemplo la filtración del agua el secuestro de dióxido de carbono la producción de oxígeno la protección de los suelos y además tenemos el bosque que es un lugar donde podemos recrear recrearnos y podemos nos brinda más calidad de vida y también pues seguramente habrán escuchado que ya hace varias décadas se conoce que los polinizadores están en riesgo no ha habido una pérdida de muchas poblaciones y con ellos se está perdiendo el servicio ecosistémico el servicio de la polinización y acá quería mencionarles las principales causas que se han identificado que están haciendo que esto ocurra primero la fragmentación pérdida y degradación de los hábitats las especies exóticas especies invasoras que han traído patologías a muchos polinizadores el cambio climático y también prácticas agrícolas que están afectando a muchas poblaciones de polinizadores y finalmente quería quería contarles un poco de qué sabemos en Perú cómo está el estado del conocimiento en Perú sobre la polinización y los polinizadores y lo más actual que he encontrado como al menos compilaciones de la información que está ahí es este trabajo de la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura o conocido como FAO por sus siglas en inglés que en 2017 ha publicado un documento que se llama Línea Base del Servicio Ecosistémico de la Polinización en Perú donde nos indica cuántos polinizadores tenemos en Perú y cuál es su valor para la economía o para la vida de las personas y también todo ese conocimiento que hay si realmente podemos hacer manejo de la polinización o podemos tener políticas de conservación para la polinización y luego hay otro documento que encontré que es el Plan Nacional de Desarrollo Apícola promovido por el Ministerio de la Agricultura que se centra más en el manejo de la abeja de la miel y un poco también en algunas especies de abejas sin aguijón que son abejas silvestres de esta pequeña búsqueda de información que hice y del conocimiento que yo tengo por trabajar en polinización ya varios años pues se concluye y el documento de la FAO también concluye que la información que hay para poder hacer políticas de manejo y conservación es todavía muy insuficiente en Perú y necesitamos hacer más investigación en el tema y con eso bueno esa sería toda mi presentación muchas gracias a Ciencias Papaya y a todos por escucharme y agradecimiento a mis fuentes de financiamiento mis becas y fondos de investigación gracias genial muchísimas gracias Rosana estuvo excelente tu presentación a ver espero que te den 10 papayas por favor por mientras tenemos algunas preguntas que hacerte porque han estado dejando preguntas y de hecho tenemos personas de distintas regiones de Perú lo que me parece estupendo así que bueno sí también a mí también entonces por ejemplo pregunta si puede nombrar algún polinizador que sea nativo de nuestro país este bueno el polinizador que les mostré el murciélago platalina genovencio es mayormente está distribuido en Perú también está distribuido en una parte de Chile pero se encontró primero en Perú se empezó a estudiar aquí en Perú a eso ahí va la pregunta sí creo que sí luego hablan acerca de ok hablaste de la interacción polinizador y planta quieren saber si esta interacción es muy específica si es que hay coevolución ah ya estamos hablando de temas temas más este esta charla es bastante general pero sí la coevolución es un es un este es parte de la evolución de las plantas que las plantas estarían evolucionando junto con sus polinizadores entonces hay una coadaptación ¿no? tanto el polinizador ejerce presiones de selección para que las plantas se adapten de cierta manera a ellos pero al mismo tiempo las plantas también ejercen presiones de selección y los polinizadores se adaptan a eso se refiere la coevolución ¿cuál era más la pregunta? si puedes hacer quizás una explicación breve y didáctica sobre algunos de estos rasgos que han sido por esta coadaptación algún ejemplo pues hay hay cuál viene a mi mente más pronto este por ejemplo murciélagos que es lo que estudié en mi maestría se puede ver una coevolución hay un murciélago que es la especie un murciélago nectarívoro que tiene la lengua más larga entre todos los murciélagos nectarívoros y al parecer ha coevolucionado con una especie de planta de la familia campanulacia que se llama centropogon nigricans y se puede demostrar porque en distintas poblaciones donde ocurre este murciélago con las plantas de centropogon nigricans el tamaño de la lengua del murciélago y el tamaño de la corola de la flor de centropogon es como que está haciendo un match como que las medidas son muy similares de repente hay una población donde centropogon nigricans no tienen la flor tan extremadamente larga el murciélago no tiene la lengua tan extremadamente larga pero si hay poblaciones que tienen las medidas mucho más largas y ahí se ve que hay una coevolución gracias a ver preguntan acá Johnny pregunta ¿existen características fenotípicas en flores que permitan ahuyentar en lugar de atraer polinizadores? muy interesante pregunta pues sí se puede decir que una flor podría recibir visitas ¿no? de distintos distintos animales no necesariamente todos van a ser sus polinizadores entonces a veces las flores pueden tener estrategias para repeler las visitas de alguno de ellos que podrían tal vez estar robándose el néctar o robándose el polen y realmente no haciendo no apoyando a la polinización eso en parte de lo que es mis estudios de doctorado por ejemplo estoy tratando de identificar qué características estarían haciendo que la especie de planta no reciba visitas de lo que habría sido un polinizador ancestral para ese grupo de plantas yo estoy viendo abejas y colibríes y al parecer por ejemplo si en una abeja es muy difícil entrar o es muy difícil llegar al néctar esa podría ser una razón por la cual la abeja no quisiera visitar esa flor y ahí las características fenotípicas podría ser el tamaño de la apertura de la flor que no va a dejar a la abeja entrar mucho o podría ser el largo que la abeja no va a llegar hasta donde se encuentra el néctar sí esos podrían ser ejemplos de características fenotípicas o tal vez puede ser algunas veces el color pero depende mucho del sistema del grupo de plantas del que estamos hablando Rosana por favor pasa a la siguiente diapositiva donde tienes tus redes sociales para que te sigan porque te están preguntando ¿dónde te pueden contactar? ya bueno entonces la siguiente pregunta es ¿os tu hablaste acerca de las amenazas contra los polinizadores? ¿quieren saber específicamente si sabes algo de los efectos de los desinfectantes como la lejía? no de la lejía no 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 es de las cosas que he leído no creo que habré leído la lejía si tiene algún efecto no sé pero si lo están usando en agricultura como pesticida o algo así la verdad que la agricultura no es mi tema sí me interesa mucho la parte de polinizadores en agricultura pero nunca me he dedicado a estudiar eso pero no sé si utilizan lejía para la agricultura no sé de dónde viene la pregunta pero bueno ¿podrías hablar un poco de la polinización en el agua? pues a ver poco que recuerdo cuando las plantas utilizan vectores como el agua o el viento para la polinización las especies que utilizan este tipo de polinización van a ser especies que producen abundante cantidad de polen porque mucho de ese polen probablemente se va a perder por ejemplo aquí yo me acuerdo en Missouri o en Filadelfia veía a veces los ríos llenos con toda una capa de polen porque hay muchas plantas inospermas utilizan esa polinización por el viento entonces producían tanto tanto polen que todo podías ver todo el río como unas distancias muy grandes llenas de polen y pues esa es una una característica de ese tipo de polinización gracias están que dicen excelentes ejemplos les encantan tus ejemplos hay dos preguntas relacionadas ok sabiéndose de que el proceso de polinización está está viéndose afectado porque no hay suficiente información ¿qué políticas podrían aplicarse para mantener o sostener el proceso de polinización en Perú y conectado a esa pregunta desde México dicen si es que hay alguna comunidad que esté trabajando por la conservación o cuidado de polinizadores primero como que se puede hacer lo más básico que es súper necesario porque es como que sin eso estamos un poco como atados de manos o estamos avanzando a ciegas es seguir haciendo investigación en la parte de la vida silvestre es importante seguir describiendo pero también tratando de entender patrones que podemos entender de los polinizadores en la vida silvestre y su interacción con las plantas pero yo creo que también es muy importante siendo la agricultura una actividad económica tan importante para un país como Perú que se estudie más el rol de los polinizadores en la agricultura a mí me parece por lo que he leído pero sí sé que puede haber mucha información que yo no la puedo encontrar en internet pueden haber repositorios físicos donde no he tenido acceso a esa información pero me parece que en los sistemas agrícolas no se ha estudiado realmente mucho la polinización o sea sí se habla de que se utilizan la abeja de la miel y sí hay toda una actividad económica de me parece no sé si es rentar o vender las colmenas para que los agricultores las tengan cerca sus cultivos entonces sí reciben esa polinización de estas colmenas pero sí se ha comprobado en muchos cultivos pues sobre todo en Europa Norteamérica que a veces la polinización para aumentar la producción de un cultivo se necesita también de los polinizadores silvestres yo creo que esa es una parte que compete al estudio de los cultivos agrícolas que no se hace siempre se está enfocando mucho en las abejas de la miel pero que es de hecho que es una especie introducida en Perú creo que pasó en los en los 70 se introdució esta esta apis melífera y no se ha estudiado mucho los polinizadores que tenemos en nuestra región para nuestros cultivos agrícolas por ejemplo creo que en zonas de amazónicas en Loreto se ha estudiado mucho el mejoramiento genético de algunas especies de importancia económica de importancia económica en la Amazonía pero por ejemplo para el mejoramiento de los cultivos no sé si necesariamente genético pero se habla mucho de modificar el suelo de mejorar el suelo de las condiciones de luz pero no se habla mucho de utilizar o de entender cómo funciona la polinización y cuáles serían las especies nativas que están aportando a la polinización y tal vez también promover la crianza de esas especies nativas que pueden aumentar la producción de los cultivos ya me perdí un poco en la segunda parte de la pregunta hablaban acerca de por ejemplo pueblos originarios de Perú o realmente comunidades comunidades indígenas por ejemplo en la selva ya si sabes si están haciendo algo por cuidar a los polinizadores pues si hay asociaciones de apicultores pero ellos como te digo otra vez se dedican más a la abeja de la miel si ya y antes de cerrar quiero que hables un poco de tu página pero la pregunta de la elegía iba más por el lado de que ahora estamos usando un montón de desinfectantes entonces querían saber si podían de alguna forma los polinizadores pero bueno muchísimas gracias Rosana nuevamente hemos tenido un montón de espectadores y bastantes preguntas que no hemos logrado responder así que sería bueno que hables de cómo te pueden contactar y de qué tipo de contenido subes en tus páginas en tus páginas allá sí bueno siempre me pueden contactar por correo electrónico o pues estoy en las redes sociales y por ahí me pueden mandar un mensaje por sobre todo Facebook o Instagram que es la que las personas más usan me parece y bueno el contenido que yo subo en mis redes es bastante como casero no no es nada muy preparado más bien eso es lo que me gusta un poco ser espontánea pero hablo sobre todo de mi experiencia en el doctorado de cómo voy procesando cómo voy avanzando en mi investigación cómo es la vida de un estudiante de posgrado y luego hablo mucho de conectarnos con la naturaleza que creo que es algo que sé que las personas nos hemos solo nos hemos aislado del mundo natural ¿no? estamos más metidos en la ciudad y pues a veces ni nos gustan algunos animalitos que andan cerca de las ciudades entonces hablo mucho de volver a mirar a la naturaleza y de cambiar nuestro estilo de vida para no afectar porque hay muchos problemas actualmente que afectan a la naturaleza por parte nuestra entonces cómo podemos reevaluar nuestro estilo de vida y hacer cambios progresivamente para tener una vida más amigable con la naturaleza sí eso he dejado en los comentarios el link de tu facebook y el link de tu canal no pude encontrar no pude poner el de instagram por el tiempo pero visítenlo por favor suscríbanse a su canal denle like y muchísimas gracias Rosana si quieren más charlas como estas por favor coméntenlo si les encantó pónganle 10 papayas y también las papayas por favor hasta hasta la california gracias así dice papaya adiós chau chau